¡Platano está con nosotros! ¡Platanito! ¡Qué onda, compadre! ¿Ya está prendido el micro de mi compadre? ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Sí suena! ¡Mira, buenos amigos! ¡LMT! ¡Ingrid! ¡Así, sin COVID! ¡Hola, niño! ¡Ah, porque de repente ya ves que podemos cambiar del gira y todo! A lo mejor algún reemplazo en Se Los Cargó el Payaso, no sé. Oye, sí, Se Los Cargó el Luz Música. ¿Taría con madre? Estás en gira, güey. Estás en gira con brincos dieras. Pues ahí, si en un dado caso, en un futuro, se presta. Oye, ¿y se ocupa en un grupo que les abra ahí el show? ¿Cómo se llama tu show? Se Los Cargó el Payaso. Se Los Cargó el Payaso. Imagínate, Sagar y un payaso bien maquillado. ¡Ah, güey! ¡Qué pinche verincos dieras! ¡Qué feo este sí, güey! ¡Está feo, güey! ¡No, madre, está feo, güey! Y aparte, habla raro, ¿no? Sí, sí, lo he notado así. Como que... Sí, es raro. Sí, está como... Eh, pero maquillado ya no se ve tan feo, mi compadre. No, no. Imagínate. Imagínate. Así habla, no sé, bien feo. Señores... No, dile que lo enseño a maquillar al güey. Fíjate que si, ahorita, ahorita, a ver si le podemos hablar por teléfono, para decirle algunos consejos. Estamos entre el cotorreo y un musical. Cotorreo y un musical. ¿Te parece? ¿Estás de gusto? A toda madre, güey. Qué bueno que estás con nosotros. Y más contento porque voy a hacer la gira contigo, güey. Déjame hablar con brincos. Ahorita le echamos un telefonazo para decirle, pues, que a lo mejor ya... Este... Dale las gracias, porque tampoco le puedo decir ya no hablarle, güey. Ese güey es chistoso, güey. ¿Cómo no, güey? Sí, sí, sí es chistoso. ¿Tú lo dudas? ¿Te veo así como incómodo cuando hablamos de...? No, no, no. No lo conozco el güey, pero... De brincos. Físicamente no me gusta el güey. No, no, no. No, su payaso, el personaje. Claro, como... No me traigo. Es el payaso más irreverente. Ah, dice que el irreverente era yo, güey. Ahora dice que él es, güey. Pero él dice que el más... Aparte, ¿me pongo saquito? Se pone saquito, güey. Luego, ¿uso corbata? Usa corbata. Ya no tarden en salir en chaleco. Y él, ay, güey. Ya dice, ay, güey también, cabrón. ¿A poco sí? Al ratito, al ratito va a estar... ¡Chúpenme los huevos! ¿Lo conoces? Brincos a brincos. Sí. Bueno. Sí, es que fíjate, vamos a... Yo creo que a dejar de hablar de... Porque sí noto que te incomodo y no es la intención. No, no me incomoda, pero nada más no me gusta el personaje. Se están quebronando, se están enojando. Sí, lo noto un poquito. Te voy a decir algo. Estuve viendo tu programa de la vez pasada. El güey a todos los programas va. Pero tú sabes que voy a estar y el putito no viene. Es cierto. ¿Sabes qué? Esta es una realidad. Siempre llega, güey. Siempre llega que aquí se echa un whisky. Pasa. Hay veces que maquillado, hay veces que desmaquillado. Como quiera pasa. Hace su desmadre. Hoy no vino, güey. Hoy no vino. Como dice el... ¡Culo! ¡Culo! Así dice el güey. Así dice. Y luego dice al final... ¡Chúpenme los huevos! Pero no, en vivo. Lo voy a decir. Pinche brincosieras mejorado, le voy a decir. Brincosieras mejorado. Ayer le estoy hablando a mi compadre. Oye, compadre. Me está hablando brincosieras, señora. Es neta, mira, güey. Sí. ¿Le contesto? A ver, sí, sí, contesto. Contéstale, güey. Contéstale, contéstale. ¿Qué onda, compadre? A ver, ahí habla. Sí, sí, sí. Te escucho. ¿Cómo estás, compadre? ¿Sabes qué? Te estoy defendiendo hasta donde puedo, güey. No se ve, compadre, al chile. Pero al chile, mira, ando cerca, güey. Ando en una sesión de fotos. Ahorita le voy a caer a ese pinche payaso que dice que le tengo miedo. ¡Órale, güey! Venga, soy bañado. Vente para acá, compadre. Ahorita platicamos. Ahorita no vengas, compadre. ¡Culo, señor! Árale, déjate venir, compadre. Aquí, mientras llegas, yo te defiendo como hasta ahorita. Ya estoy jalando con él, güey. No mamen, también ustedes se estoy chameando, güey. Aquí te veo, compadre. Sí, no me dejen morir, culero, porque yo... ¡Uy, va a venir! Así empezaron con ustedes, también con Alicia. Y ya ven cómo el culpo de dar. Exactamente, exactamente. Invítame, güey. Vamos a hacer algo chido. Pero sin el cabrón este, el saltos dieras. Brincos dieras, güey. Tú solo, ¿va? Yo solo, yo solo voy para, pues, de ahí, este, a ver si nos ponemos de acuerdo y mandamos a la chingada a la gente. Vale. Es el mamón, es con mi compadre Brincos, güey. Brincos. Sí, hombre. Ahora, no está aquí, ¿no? Pues no pueden hablar de él, güey. Ay, entonces va a tener todo valleverde. No, no estamos hablando de él, nada más que se maquilla culero el güey. Entonces quedamos que el que escriba en Instagram, plátano es mejor que Brincos dieras, entra a la rima. ¡Qué chingado, mis compadres! Es una pirinola, güey. O pongan el Brincos dieras, es culo. ¡Culo! No vino. Iba a venir, no vino. Entonces, te vamos a ir a ver. Mucha gente está esperándote y te va a ir muy bien. Bienvenida a Monterrey. Muchas gracias, amigos. Gracias por invitarme a tu programa. Una disculpa por llegar a interrumpirles aquí. Anda, que se pide. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre por todas tus atenciones, por todo el apoyo. Y ahí los espero, el 30 de octubre. ¡Ahí vamos a estar! 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 Esto es real. Vengo en la moto, yo soy chopper, entonces vengo en la moto y en la moto, cuando no traes casco cerrado, se te secan los labios del aire. Entonces, llegando íbamos... Eso le pasa a mi mujer mucho y no usa moto. Íbamos llegando de San Luis Potosí a la Ciudad de México, pero ya los labios ya de verdad era un dolor insoportable. Entrando a la Ciudad de México, le digo a mi vieja, ¿sabes que ya no aguanto? Mi vieja también anda en la moto. Le digo, ¿sabes que ya no aguanto los labios? Voy a pasar a una tienda. Llegamos a una tienda, pero con la pandemia no dejan entrar a toda la gente. Claro, una persona por... Era una pinche fila, tremenda. Entonces, dije, no me voy a formar para preguntar si tienen vaselina. Entonces, me meto a entrar a la fila y le digo a la señorita del súper, digo, disculpe, ¿tiene vaselina? Y me dice, sí. Digo, ah, entonces me pongo en la cola. Me dice, entonces lleva el lubricante. Se lo resolvió. Me puse mi lubricante. Es más deslectivo. Lubricante. Oye, ahorita vamos a tocar temas un poquito incómodos. ¿Por qué? Hay una sección que se llama las preguntas pinchurrientas. Las preguntas pinchurrientas. ¿Y qué se hace o qué? Son las preguntas más incómodas que te puede hacer alguien, las vamos a hacer esta noche. Nos vamos a ir preparando, se los digo para que lo diga, para que se preparen psicológicamente. Abrir su mente. Y si de repente no quieres contestar, güey, ¿qué se hace? Pues te chingas, va a ser un castigo de un tequila, que no es mucho el castigo. Nomás te echas un shot. Un shot. Chuy, va a salir bien pedo, compadre. Sí. No, pues qué bien. A mi compadre le vale madre todo. No, yo los invito a que se abran de corazón, de mente y que las preguntas que hagamos las contesten. Que al cabo el público los va a querer aún más de lo que ya los quiere. Ay, gordo, gracias. Aparte de ti es un publicazo, Sagar. Qué bueno. No, la gente, de verdad, en la mayoría de los programas entran, se salen, entran, se salen. Aquí entran y ya no se van. Debe de haber más de 10 mil personas sin exagerarte. Exactamente, hay conectados ahorita. Casi 30. ¿Medio millón y medio? Entre Facebook y YouTube. 27 mil personas conectadas en esto. Ah, no, este es el de Mike Salazar. 10 mil. 10 mil. 10 mil. Tenemos 27 mil personas conectadas. 27 mil personas conectadas. ¿Y ocho? Oye, compadre, ahorita que oí tocar a mi compadre. Cuando vayas a con Adela, Micha, le dices, este, se la pelas a Sagar. Cuando vayas a Sagar. Se me ocurrió hacer un trigo, güey. Ah, cabrón. O sea, en tu bar, güey, tú. Ah, güey, yo ya es. Y nosotros tocando, güey. Qué pinche mente tan conchambrosa. ¿Cómo son ustedes? Oye, pero. Pero bueno, eso ya lo platicamos. Pero ¿quién sería? Brincos Dieras y ¿quién más? No, no, no. Oye, estaría sin combar. Este güey está enamorado de Brincos Dieras, güey. Mira, vamos a tocar un tema de LMT porque se me hace que vienen sorpresas. O sea, es el momento incómodo, güey. Es el momento incómodo. Voy a ir pensando qué hacer para incomodarlos. Y lo que ya estaba esperando la gente porque estaba escribiendo y escribiendo en redes sociales. ¿A poco sí vino? ¡A poco sí! ¡Brincos Dieras con nosotros, señores! ¡Ay, güey! Mira, mi compadre. Bienvenido, viejo. Bienvenido, compadre. ¿Cómo estás, güey? Un poquito lastimado, cabrón. ¿Cómo están, muchachos? ¡Compadre! ¡Qué ha ido, chamarrito! ¡Compadre, mi hermano! ¡Compadre, Demetrio! ¡Demetrio y medio! No se logró, mi compadre Chuy, grandes pedas. ¿Te acuerdas? Chingo de nalgas, puto de todo el pedo. Cuando cerrábamos el table, ¿te acuerdas? ¿Cuánto finca, madre? Este... Ya sabes. ¡Compadre, Zagar! ¡Compadre, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Un gusto, cabrón. Un gustazo, mi hermano. Encantado. ¡Compadre, compadre! ¡Bendito Dios! Vamos a comer carne toda la pinca de semana. ¡Compadre, compadre! ¡Igris, cómo estás, hermosa! ¡Hola! Grandes fiestas, mi Ingrid, ¿te acuerdas? Ya no voy a recordar, mejor. Gracias. ¿Cómo estás, compadrito? ¡A la madre! ¡Simitrio, cómo estás! No es el de la película, güey. ¡Simitrio, güey! ¡Oh, güey! Es el Kirri, güey. ¡Vente, compadre! ¡Vengan para acá! No, 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 nomás para que vean quién está arriba del otro, güey. ¡Ah! Al Chile. Nomás para que vean de qué lado más que la iguana, compadre. No, bienvenido, compadre. No tengo nada contra el señor yo, porque jamás le he dicho nada. Yo nomás una vez dije que no valía para chingar a su madre, nada más, pero de ahí para allá no dije nada. Oye, fíjate que me da gusto verlos porque... No, ya valió madre. ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, güey! Ya valió madre. Porque hay mucha gente que de repente los quiere ver juntos, güey, saludándose. ¡No, no, no! ¡Hombre, qué tiene, hombre! ¡No, güey! Dijo que no me gustaba el maquillaje mío, güey. No, dijo que no estaba tan bonito. O sea, no que no le gustaba. Dijo que como que se lo sentía. Dijo el gato que tenía la pinche voz acá de borracho y la chingada y todo el pelo. La voz sí... Bueno, eso sí. Eso sí dijiste un poquito que su garganta... Jugando, 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 pero no. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto verte! El mío, no. Oye, pero... ¡Sí o no! Son dos personas, compadre, que me ha tocado trabajar con las dos. Un show... ¡Ese pinche payaso jubilado, qué, güey! Ya no haya ni que... No, no está jubilado, güey. Ahorita puse una pinche USB. Jalo sola esa madre en Beto que se me estaba moviendo. ¿Tú crees que estaba tocando, güey? Pues yo le veía que le movía ahí, güey. Yo le veía que le hacía así. El bando dice que le copié el... ¡Ay, güey! Sí. ¿Sabes a quién se lo copió él? ¿A quién, güey? A Luis de Alba. A Luis de Alba. Luis de Alba ni lo dice, güey. ¿Qué es el primero que lo hacía? Polo Polo, no. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Polo Polo también. No, no. Luis de Alba fue el máster. Sí será. Bueno. Yo digo que no. Bueno, pues de repente pasa que chocan cosas. En las películas, compadre, en las películas. ¿A quién defiendes esto, amigo? No, no quiero depender a ni uno. Mira, uno es mi compañero de trabajo, otro es mi invitado. Y tu amigo. Y tu amigo. Y tu amigo también. ¿Por qué no? Uno es payaso y otro es alcohólico. ¿Ahora está tratando? Espérame. Hay cosas mejores que hacer. ¿Cuál pinche alcohólico, güey? Poquito, güey. Poquito, poquito. Él toma poquito, güey. Drama, güey. A ver, ese pinche payaso J, te déle un tequila a ver si es cierto. No, es que él no está tomando ahorita tequila, güey. Dale un pinche de este, un caballo, güey. Y sucio. Y dáselo sucio, por favor. No, no. Él no toma tequila, güey. Él trae ahí su trago. Él trae el trago. Madre, pues que le tome su trago, güey. Total. No le culo. Échale. Échale, sin miedo. Un traguito, un traguito. Todo, 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 todo. No, no, porque luego... Todo, todo, todo culo. Yo me vuelvo alcohólico como tú y tú buen payaso como yo, ¿verdad? Te voy a enseñar. Te voy a enseñar a madriar, compadre. Dijo, lo voy a enseñar a maquillar, lo voy a enseñar a madriar gente, güey. Voy a enseñar a madriar gente, güey. Oye, es que, mira, la gente los quiere mucho. Este, a donde van, la gente va a verlos. La gente, güey, ya saben. Pero sí los compara, sí los compara mucho. Yo lo fui a ver a México. Perdón, ¿eh? Me salí. Dale, dale, compadre. ¿Cómo, güey? Te sacaron, que es otra cosa. Te sacaron, que es otra cosa. Sí, me sacaron porque reclamé. Lo sacaron, reclamó. Y, güey, la chingada. No me gusta el show. No me está haciendo reír. La chingada a su madre que no le gusta y lo sacaron. Molesta mucho a la gente, no me gusta. ¿Cómo que los molesta? O sea, les dice, pero hay veces que la gente misma le habla. Ven, güey. A huevo, a huevo. Ven a chingarlos acá, ay, la madre. El volteo le dice a un güey, échamelos en el culo. Mañana los cago. ¿Qué es eso? Compadre, que lo diga él. Le parten su madre. Yo sí puedo decirlo, compadre. La gente, fíjate que me ha tocado y de veras, no por defenderlo, pero la gente se ríe cuando dice cosas así. Es un estilo que no cualquiera lo trae, güey. Se lo aplaude, se lo aplaude. O sea, de que, ah, échamelos en el culo mañana los cago. Pásame una cerveza. Sí, claro que sí. No, le digo al chalán. Tú, pásame. Pásame una cerveza. No, no, no. No nos quiero incomodar, güey. Al que vino vestido de mecánico, pásame una cerveza, güey. No, mecánico, es chopper. Es una imagen nueva, compadre. Es una imagen nueva que la gente... No, 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 ya, ya es la pinche menopausia la de este culero, güey. Chile, güey, por eso ya nada le parece, güey. Nada más, quiero saber algo. Mira, güey, ya pa' que un cabrón se enoje con su vieja. Se enoje con su vieja. Quiero saber algo. Y salga en el pinche carro, fíjate. Déjame platicar esto. Ya pa' que un güey, nomás fíjate si no está jubilado o no, güey. Ya pa' que un cabrón se enoje con su vieja y salga a chomar en el carro y empieza a llorar que mi vieja me encabroné, que me salí, que no la querían preparar. Era broma, güey. A huevo, compadre. Pero ni siquiera lo viste, o sea, eso que significa que me sigas en mis redes, güey, para copiarme todo, güey. Ahora, nada más, ¿cómo te enteraste? Tengo una pregunta. ¿A quién invitaste al programa? A ti, compadre. ¿Qué hace el señor aquí? Bueno, mira, no, 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 este, le hablamos por teléfono, no, güey, permíteme. Yo le dije, le contesto, la raza, sí, contéstale. Y a mí se me hizo fácil decirle, vente pa' acá, güey. Como desmadre está chido, güey, pero ya en mal pedo. Hablando en mi vieja, tú qué, güey. Estás en mi pueblo, adelante. No, 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 no es una manera tampoco brincosa. Es mi tierra, no es mi programa, pero estoy aquí en el terreno, güey. Plátano, plátano, compadre. No, 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 con eso, ya con la mitad del pinche vaso, ya te quedas muy verga. No, 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 hombre. Chinga, qué incómodo. ¿Qué? Pues que se vaya, güey, total, se va uno, se va uno y vale uno, este vale por dos, güey, a huevo, a huevo. No, muchachos. No te asustes, mija, así somos los payasos. No, y otro pie, este lo tengo chingado. Ah, nuestro chueco, mira. Es que ya trae mareado este. Oye, pe, ahora sí. Ahora sí que empieza la diversión y que empieza el cotorreo. No, 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 es el plan, compadre. Siempre. Van a pensar, no, 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 van a pensar que así tratamos a nuestros invitados. Es rebane, güey, vente. Es más, háblalo a tu grupo también para que se vaya esta chingada. No, 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 no. Esto está en la toma, compadre. Esto sí está con gane, güey. No, 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 te crees. No seas mamón. Mira, vamos a hacer algo para relajar un poquito el ambiente. 16 años tenía cuando empezó. 16. Sí me acuerdas, compadre. No, compadre, cómo no. Era virgen, güey. Tampoco. Era virgen, todavía. Bueno, yo no te voy a creer todo lo que digas tampoco. Todavía es virgen porque trae dos cesáreas, todavía, compadre. Y del jinequito, hijo de ese pinche. Son tres cesáreas. ¿Ya son tres? Sí. Espérame, ¿qué pedo? ¿Por qué? Tres niñas. No, no, pero la otra no se cuenta, la hernia, esa no se cuenta acá. No, en la pandemia tuvimos uno. Digo, ella tuvo uno. A ver, hasta donde yo supe, cuando te vi la última vez, eran dos. Bueno, ya son tres. Ah, la chingada. ¿Con el mismo? Espérame tantito. Mira, ya hablando en serio porque la gente está sacada de onda. A ver, a ver, ¿qué pedo? Mira, se fue mi compadre. Está bien que se vaya porque se moleste la chingada porque va a ser incomoda. Pero ¿para qué avienta aquí? ¿Para qué quiebra algo? Pues, se enojó, güey. Puede cortar al niño, él está chiquito, sus pies. Su niño, güey. Sus pies le llegan bien al suelo. No eres un niño, güey. Es un niño, güey. Es el de las tumbas, Carlito. Es para el niño. Onda. Pero mira, güey, todos tenemos problemas, güey. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? Sí. Todos. Dile que no se vayan, güey. Espérame, espérame. Agárrenlo. Mira, compadre. Compadre, tú también tuviste problemas, ¿sí o no? Sí, compadre. Cuando estabas con el fara-fara allá, el pinche bar, con Mico. Y no te agarraste a ver, apuntados con el Mico. Sí, sí, sí. Enrastralo, sacó mi compadre Chuy cargando. Bien pedo, chingazo para sacarlo, güey. Bien son, son los dos. Espérame, espérame. Pausa, señores. A ver, ¿qué pedo? Se fue un invitado y no estoy, no puedo hacerle, compadre, como que sigamos el programa y nada. Quiero pedir una disculpa. Pero se fue solo, güey. No, tú le dijiste, güey, si no te gusta y le hiciste así. Por eso, güey, pues que se aguante, pues si estás diciendo que bien culo. Estás en mi pueblo, pues vas a chingar a tu madre, güey. Tú eras en el DF. Pues bueno, me voy a la chingada, compadre. Es que aquí yo sé, compadre, que lo haces de desmadre y que se haga el pedo. A lo mejor él lo sintió muy directo, güey. Entonces, me gustaría, me gustaría que si está todavía por aquí, por aquí anda. No, 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 a otro payaso, ábrele. A tolocho y lo chito es lo mismo, güey, no mames. Ábrele a Globito, güey. Ya no vive, güey, tolocho, güey, no mames. A Chile, güey, por acá. No, no, pero mira, vamos a hacer una cosa. Este, sí hay, yo no sabía que sí existía ese... En México fue el vato y sí se salió. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Que le tiraste carretón, güey. No, no, no le tiene carro, güey. O sea, tuvo con madre, bueno, el vato vio que la estaba armando con madre. Y ahí con su gente, con su pueblo. Y el vato se sintió así como que dijo, a la madre, este güey sí trae. Se salió culo, se salió. Oye, pero no, güey. Está bien mal que la gente que está conectada ahorita se va a sentir raro de que, pues, se sintió ofendido. La verdad, yo lo sentí ya. Pues, a mí me vale mal. Tú lo viste, en verdad. Yo sí la vi la cara ya de que ya, güey. Ah, ese pinche plátano me salió banana, culo. Eh, güey, no, seas mamón. Hay que ser cortés. ¿A poco ustedes? O sea, no se van a ir. Vamos a aplacar. Si me das chancita nomás de ir a hablar con él. Espérame, espérame. Es un pinche ejemplo. Es como si llegara ahí, fulana de tal, a sentarse aquí, güey. Y empiezan a cantar tú. Tú le vas a echar más chingazos a la pinche cantada y la chingada. ¿Qué? Me la pelan y porque me la pelan. A huevo, imagínatele aquí. No mames, tú le vas a echar más chingazos acá, güey. A huevo, imagínate, güey. Basta. ¿Para qué traigas al pinche payaso ese? Con el grupo teníamos, güey. Dígate. Estabas con mar con el grupo. ¿Para qué la cagas? Hablé con él, este... ¿Se arregló mi compadre? Me dijo, no se pudo, me dijo como condición que si salía mi compadre y no lo voy a hacer tampoco. Él es amigo mío. Claro. Le hablamos, nosotros lo invitamos. No, soy tu amigo. Tú mayate, tú picadillo. Mayor en el picadillo. Y le hablamos, él aceptó, en su presencia vieron, ¡eh, vente, sí, que venga! Inclusive jugamos un poquito con, no viene el culo y la chingada. Ya llegó mi compadre, la condición de él está aquí afuera en el rumbo al elevador. Dijo, si él sale, yo entro y no lo voy a hacer. Usted sabe que yo lo respeto y lo quiero y pues una disculpa. Si quiere que se meta, si no... Una disculpa al público, una disculpa a la gente, a la gente que está conectada. La vida es cabrona y da vueltas. Ahora, ¿quién está arriba de quién? ¡Culo! ¡Culo! La gente, la gente, chinga en las redes sociales. ¡Beso! La gente chinga en redes sociales, dicen que nos odiamos. Güey, si nos damos un beso en la boca nos miran muy putos. Sí, creo que sí. Güey, somos payasos, somos compañeros, somos comediantes. La verdad es que... ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Beso de cuatro! ¡Beso de cuatro! No seas golosa, Ingrid. No seas golosa. Espérame, estás en tu minuto de machorra. Vente, vente. Eh, güey, pensé que ibas a agarrar a Chubuy, güey. ¡Beso de tres y medio! 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 Para cómo está. ¡Beso de pito! Güey, las redes sociales están que arden diciendo... ¡No mames, plátano, chingatumé! ¡Brincos Dieras, chingatumé! Sin saber que somos hermanos, somos compañeros, soy admirador. De verdad, lo que dije, tuve el orgullo de verlo en México trabajar. ¡Qué bárbaro el manejo del público de Brincos Dieras! Yo ya que soy viejito... Fíjate, yo estaba un poquito el día que fuiste a verme. La neta, sí, se siente un poquito chingón. Yo siempre te... Me ha gustado, güey, porque... Pensé que ibas a decir, yo siempre te he copiado. ¡Hay respeto, hay respeto, brincos! No, 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 son muy diferentes, güey, la verdad. Sí, yo sé. Este, bien chingón. Yo cuando no era nadie, tú ya eras... ¿Cómo me veré con tu correo y tú con el mío? ¡Sí, güey! ¡Me estaría chingón! Cuando tu vieja haga guacamole, el hueso del aguacate ponlo a hervir. Cuando hierva el hueso, te echó... Güey, yo estaba como tú, güey. ¡Ira, cabrón! ¡Con el hueso del aguacate, güey! ¡Amor, amor! Es de cuenta y mira, haces... Espérame. ¡Amor, escucha! ¡Hala, chingón! ¡Eh, eh, tío Lucas, no te metas, espérame! Güey, cuando algo... Cuando tu vieja haga guacamole, güey, al chile, güey... No, yo lo hice. Es una re... De hecho, está tomado, estaba con madre, güey. Se llama té bomba, güey. Pero untado con pala del chile. Me salió pelo, amigo. Si ves que no sale pelo, te pones aquí el guacamole. Y un totopo porque se te va el copete a hacer con madre, compadre. ¿Qué hace sol? Una tostada a Siberia, sí. O siempre se déjese de mamadas. Mira, 3,500 pelos. Mira el copetón que traigo. Ahí está, ahí está. Ahora dices... ¡Guau! Ah, no. ¡Culo! ¡Chúpame los huevos! ¡Un aplauso a mi compadre Platanito! Bueno, para mí, un honor estar con este máster. Siéntate, compadre. Porque para mí es un máster este cabrón. Eso no me va a hacer... Oye, yo sí me asusté, güey. Yo pensé que se iban a agarrar putas aquí, güey. No, hombre. Son cuates, son amigos, son compañeros. Es bien raro que... Entre payasos nos podemos despedazar, pero jamás nos haremos daño, güey. Siempre son una familia. Son los payasos increíble. De veras que yo he sido músico, comediante, pero la familia de los payasos es admirable, güey. Porque se echan la mano, siempre se están apoyando, siempre están contentos de que le vaya bien a uno del otro. Entre payasos nos cogemos. Sí, 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 sí. Cariño. También entre músicos nos despito ya pedos. También entre músicos dicen... También entre músicos... Sí y yo nos agarramos a putazos y las chingadas. Una vez nomás, sí me acuerdo, que sí hubo un pedo ahí. Sí, sí me acuerdo. Puse una putiza, mi compadre. Yo tengo hasta videos tuyos. Así, compadre. Es que aquí el chaparro ya encabronado brinca y te da un putazo en la prensa. Este sí, este sí, este se le sube la pinche azúcar a mi compadre. No voy a chingar un... Dale, dale, viejo. No, 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 compadre. No, 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 ¿cómo crees? No, 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 compadre. No, 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 compadre. Crómalo, compadre, crómalo, güey. Ándele, cochino. En la boqueta. Échale. No, ¿a poco no son románticos? ¡Qué romántico! Le hace como que no le gusta el puto, ¿verdad? Ándele. Por primera vez tomando tequila. No, 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 güey. No, 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 güey. ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Para qué me ponen la pinche cuchara, güey? Si ya saben cómo son. No, man. Tranquilo, güey. Uno más, uno más. Esto blanco que ven no es maquillaje. No, man. No le pongan, no me lo vuelo. Ve cómo te ve, Ingrid, güey. Ya le espantaste, güey. ¿El mío? ¿Eh? ¿Este era el mío? Acá está el tuyo, mira. Pero, ontal, nos hacen falta cabellitos, por favor. Unos cabellitos. Al que le hace falta un cabellito es a Chuy. Ah, caballito, güey. A la que le hace falta un cabellito es a mi vieja también, porque anda ahorita en su... Oye, ¿sabes qué estaría chingón, güey? Preguntas incómodas, ahorita que está perrigociada, se tratan. ¡Órale! Sí, güey. ¡Ay, güey! ¡Tenemos caballos! Pero como castigo va a ser, si no quieren preguntar, un tequila, un shot. O también que se puedan ir despintando para que se vayan deformando su maquillaje. ¿Qué? ¡Ándale! Si no quieres, con una toallita... Mi compadre es guapo, fíjate, sin pelo, pero es guapo. Yo sí estoy... De la chingada. Por eso me maquillé toda la cara, güey, porque está bien culero, güey. Pero, me vale mal. Feo, 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 pero con dinero. Oye, güey... Compadre, güey, este cabrón... Le llegamos a 200 mil, se rifa, no la cartera, solo el pinche pack. Tenemos casi 30 mil personas. Si llegamos a 40 mil... No, no, si llegamos a 50, nos desmaquillamos los dos, chingue su madre. ¡Órale! Nunca lo he hecho en un programa. Ah, no. La semana pasada salí, pero así nomás bien rápido. Exacto. Que compartan todos, compadre. Yo lo acabo de hacer, yo lo hice con Franco Escamilla aquí. Así es. La primera vez que me quita el maquillaje... Pero hazlo aquí para que te vea. ¡Chúpalo! ¿Con quién? Con Franco Escamilla. ¡Chúpalo! Pero aquí sí te va a ver la gente, güey. Aquí sí. Bueno, aquí te va a ver gente grande, de tu edad y la chingada, compadre. No, como ya, chavito. Ah, ya por un morro chingado. Un saludo para mi compadre Franco, ya sé que lo quiero, el güey. Ingrid también va a contestar preguntas. Ingrid también, todos los que estamos aquí. No, aquí no se vale rajadera. Bueno, todos vamos a jugar, ¿eh? Todos, todos vamos a jugar. Sí, que se desmaquille, Ingrid. Sí, sí. Tú también te desmaquillas, Ingrid. Sí, sí. Yo no traigo maquillaje. Imagínense. Sí, sí, que se desmaquille. Fondo, fondo, Ingrid. Que se desmaquille. Fondo. No, no, no. Me quiero poner bien muñequita. ¡Fondo! ¡Fondo! Está bien, ok, ok, ok. Bueno, fondo, bueno. Hay que ser puro corazón, pero quítete algo. Ay, que me quite la ropa, tal loco. No, no. ¿Sabes qué? ¡Sí, que se acuerde! Compadre. Vamos a hacer una cosa. ¡Que se acuerde, que se acuerde! ¡Sí, yo pago! Brincos. Si no quiere contestar Ingrid, que se quiste las pestañas. No. No, espérame. Sí. Espérame. No, 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 no. Me cambié en gordos. Ay, sí, Ingrid. Está bueno ya, hombre. Ya. Va, órale, va. Ya dijo que sí. No se raja. Ya dijo que sí. Eh, mija, usted es guapa natural. Usted lo sabe. Sí, ya está. A Chile. Yo la conozco ya. Vamos a empezar ya. La conozco de años. La conozco de años. El niño chiquillo, ¿cómo se llama? Brinquillos. Agüeo, agüeo. Mira, mira, vamos a empezar con lo incómodo. Siéntate, güey. El dominico. Vente aquí para podernos ver. Vente, brinco. Vente aquí. Ahí, ahí sentado. ¿Qué va a haber? Preguntas incómodas. Es dichicómodo, güey. Si no contestas, choto, que te empiecen a desmaquillar mi compadre. Ay, güey. Uh, yuppi. Va, pero vamos a... Qué entretenido. Güey, está bien pesada esa chingadera, güey. Sí, no, y está bien culera, güey. No, güey, no. Está bien pesada, güey. No, no mames, güey. Pinche cuello, güey. Está cabrón, güey. No, si está cabrón, güey. No, ni cuello. No, mames. Vete a pito para que te den cuello, güey. No mames. Señores, primer pregunta, compadre. Vamos a empezar con brincos. Vamos a empezar con brincos. ¿Yo qué? La primera pregunta, incómoda. ¿Qué pasó con Leandro Ríos, güey? ¿Eh? ¿Por qué te escribió en el Twitter que no te metieras con tu familia? Era, güey. No, a lo mejor me desmaquillo, güey. No, 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 güey. ¿Para qué? No, güey, ¿para qué? Bueno, no, pues me desmaquillamos. No, güey. Pinche. O sea, no, güey. A Chile, güey. O sea. Es que, güey, el vato, o sea, somos razas, somos pueblos. La vez pasada que vine aquí a cagar el palo cuando estaba el gallo y la chingada y todos. Ahí no llegué. ¿Qué onda, pinche pedo? Chinga tu madre. La verga. La verga. Y no sé qué. O sea. Uno aguanta, güey. Uno aguanta vara. Pues te digo, no, mejor desmaquíame para no darle promoción. Pero un pedazo. Así, velo dejando desmadradito. Velo dejando desmadrado. ¿Para qué? Para que se vaya viendo el pedo. Estás bien peludo. No, mami. A ver, güey. A ver, güey. A ver. A ver. A ver. Hacía mucho que no he chupado unos huevos. No, mami. También, güey. Están bonitos, güey. No mames. Están finos, o sea. No mames, o sea. ¿A chinga iguales? ¿Qué pedo, Ingrid? Pero si tiene que subir este pedo que compartan, compadre. Compartan, señores. Porque vienen las preguntas incómodas, las preguntas pinchurrientas. Plátano. O sea, empieza con plátano. Así, con plátano. Ahí toda la cara. Así, así. No, no, un pedazo. Un pedacito, un pedacito, un pedacito. No, ahorita, porque son varias. Un pedacito, un pedacito. Un pedazo, sí. Vale, más de tanto que me he cuidado y luego para que me vengan a coger aquí. Ay, güey, yo también estoy pelón. ¡Saludos al blanco! Vamos a ver qué está diciendo la raza en las redes. No puedo ni hablar, culé, ahora la voz, güey. ¿Quién quiere? No, como yo, güey. Ahora sí te va a salir con toda su madre. Aquí está el baño abajo. Aquí, aquí, aquí. Solo aquí sabemos qué pasa. La pregunta incómoda para plátano, ¿se la quiere hacer tú o se la hago yo? Adelante, compra, adelante, adelante. Se la hago yo. Bueno, este... Ah, pues ahorita tocamos un tema de Franco Escamilla. Cuando tú sales de la televisión en Estados Unidos, entra como emergente Franco Escamilla. ¿Qué sentiste cuando se quedó él con la estructura que tenía tu programa? Eso fue un chisme. Yo estaba en mi programa y Franco jamás entró. El que entró fue el escorpión dorado. Ah, nadie lo sabía, güey. Franco, sí le iban a dar un programa a Franco Escamilla. Estábamos grabando y de repente viene Franco, pero para los domingos, pero no. Lo querían para diario, pero no funcionó. Ah, güey. No, no, no. Franco es un fenómeno y lo quiero mucho y es un gran comediante. Ah, no, sí. Pero en televisión no funcionó. Pero no fue por Franco. Cuando yo salí de la televisión fue por el escorpión. No, no fue por... Y luego... Tequila, cabrón. Ay, pues te estoy diciendo. No, sí contesté, cabrón. Sí contestó. Sí contesté. Yo digo, no, estás en Monterrey, tienes que pelarte en la hueva, huevo. Bueno, pero espérame, antes de que lo hagas, yo traigo las finas, güey. Yo no me maquillo con esas chingadas, yo me desmaquillo. Ahí, güey. Yo con toallitas, MAC. Ah, verdad. Es que a mí eso no me hace nada, güey. Cuando ganes chingón, vas a usar MAC. Cuando te pongas buen maquillaje, güey, vas a ver lo que vas a usar, güey. No, güey. Esas son las pinches MAC, güey. Esas son para las viejas, güey. Para los putitos estos, güey. Mira, ni siquiera sale, güey. Son piratas, güey. No mames. Ahí está. No, fíjate que a mí estas me pican, güey. Me pican. La de pasada me limpié el culo y sí me picó bastante, güey. Me picó bastante. A ver, Ingrid, pestaña. La pestaña, Ingrid, por favor. Ah, tres pestañas, putito. Aquí está. Ah, chinga. Ah, chinga. ¿Te pones? A ver, a ver. ¿Cómo te verás con pestañas? No, bien puto que va a ver. Es que inviértela tú. No, güey, no, yo no soy puto. No me gusta, güey. Espérate, güey. Inviértela tú maquillaje, güey, güey. Yo soy el monstruo, güey. No, yo soy el monstruo. Ah, no, ya. Ahorita me acordé. ¿Qué? Una vez estaban a Chile mi hija y el hermano, el hijo de mi hermano, güey, mi DJ. Sí. Y mi hermano, güey, él era el viejo de la danza, güey. En los matachines. En los matachines, claro. El viejo se vestía de monstruos. Y una vez venían peleando los niños allá atrás, güey. Y luego dice... Ah, era tu amigo. Qué pentejo yo ya desmaquillado. Dice, dice este... Dice mi hija, mi papá es payaso. Y el otro niño se quiso defender. Dijo, mi papá es un monstruo. Y sí, güey, está bien feo mi carnal, chingada, pero bueno. Despacio, gordo. Así, así, para que se vea pinche. No mames, te maquillaste en negro todo esto. Ah, la madre, no. Música de desmaquillada. Sí eres puto, güey. Qué pendejada estamos haciendo. Sí, no, mames, pero está divertido, no mames. Sí, está conmigo. Y no le vamos a la América, ¿eh? Oito, ¿a quién le vas? Ahí está, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Tigueres. Tigueres. Ahora sí, señores. ¿Quién va a contestar esta pregunta? Porque es para LMT. Échale, compañero. ¿Qué pedo con el Kirri? ¿Ya no está el Kirri en el grupo? ¿Le vamos a hacer una despedida? ¿Ya no lo queremos? Les pita, maquíala. Es que no contesta, lo voy a desmaquillar. ¿Qué pedo con el Kirri? No, pero ¿quién va a contestar, güey? Yo mero, güey. A ver, fíjate. Mi compadre Kirri. El acordeonista de toda la vida. Toda la vida. Desde que se llamaba Límite y después cambiaron a LMT. Creador del concepto Límite junto con mi compadre Checo. Sí. Así es. Mi compadre Kirri, les voy a platicar rápido a todos. Mi compadre Kirri es una pinche chingonada, güey. Así es. Chingonada. De verdad, él creó este concepto, el acordeón, el sonidito. Nunca he conocido a alguien que pueda tocar lo que toca Kirri. Así es. O sea, ese sonido muy peculiar. Por eso nos han reconocido mucho y nos siguen reconociendo por ese sonido. Ahora que reiniciamos y que nos reencontramos y que hablamos para juntarnos, Kirri dice, ¿sabes qué, güey? Yo tengo un compromiso con la casetera, güey. Sí. Pero, dice, tengo un chavo, güey, que es maestro, que estoy tomando clases con él, güey. De armonía. De armonía, güey. Está bien perro y ese cabrón va a dar el kilo con ustedes. Yo lo voy a preparar para que se vaya a jalar con ustedes. Así de huevos, Kirri. Y ese señor que tenemos aquí que se llama César. Un aplauso para él, por favor. César Natera. 26 años, más maestro de maestros, maestro de… Demetrio. Demetrio. Dimitrio. Pero lo más difícil… 26 años. ¿Sabes qué, cabrón? 26. Ay, mi hijo. Espérame, se me cayó un peso. No, compadre, no, no, no. Mi rey santo, ojalá y ganes lo que ganaba. Lo que ganaba Kirri, compadre. Está de promoción, güey. Ojalá. Es, güey, espérate, brinco. No la cagues, güey. Dos años de promoción en el contrato. Sí, güey, no lo asusten, güey. Hasta que toque como… Mira, tócate un pedecito de una rola para que van. El feeling que le inyectó Kirri, el feeling, güey, que le transmitió. A ver, échale. Canción por canción. Un pedecito nada más de una para que escuchen. Para que quieras. Cada vez adentro de mi corazón, te chupo yo, te chupo yo, todo el bollo. No, a ver, oye, güey, de verdad, Sagar, pelón, darle el toque que ha hecho Kirri este concepto, está bien difícil, güey. Kirri salió de la escuela de música. Espérame, es que le dicen, me da, Sagar, me da pelón. O sea, espérame, es plátano, güey. ¿Cómo que pelón? No, es que mi compadre ahí… Así nos decíamos, así es el apodo de antaño. De antaño. ¿Y luego? Kirri sigue trabajando con nosotros en las producciones detrás de… Sigue preparando todavía César. Nos juntamos a ensayar en la oficina de Kirri, en el estudio de Kirri. Ok. Y, a ver, no, espérense, a ver, César, dale así, así ya está. Sí, es correcto. Y estamos poco a poco, apenas tenemos un mes con César. Bueno. Pero es un maestro de maestros. Así es que nuevamente, César, gracias, mi César. Bienvenido, bienvenido a LVT. ¡Zacatecas! Bueno, vamos a hacer otra pregunta incómoda. No, 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 no. Nosotros a ti, güey. Yo soy el del programa, güey. Zagar, ¿quién es mejor payaso para ti? ¿Brincos Dieras o Platanito Show? ¡Ay, güey! ¡Chinga madre, güey! Mira, es que… Si no me dicen nada, pásame la maletita blanca. Por favor, digo, la negra, por favor, que está ahí. Donde traigo ahí los dólares que gané esta semana. Fíjate bien, fíjate bien. Se la pusieron dura. Sí, güey. Lo que vas a contestar… Si contestas mal, me voy. Fíjate. Bueno, pero si no contestas bien… Si no contestas bien… Un shot, ya, me chingo un shot. No, es más, si contestas… Vamos a hacer algo. Si contestas, si no contestas, te empezamos a maquillar de brincos Dieras o de plátano. Mitad y mitad. Ah, ah. Ah, huevo. O sea, si no contesto, empiezan acá el desmayer. Es que no… Te voy a decir por qué no quiero contestar. ¿Por qué? Porque a los dos los admiro. Con los dos he trabajado. Y los dos se me hacen algo fuera de serie cuando están trabajando. Entonces, no puedo responder a tu pregunta. ¿Que lo pinten a mi compadre? No, maquillado. Y no es que los esté cromando, pero la realidad y la gente que hemos tenido la oportunidad de ver el show de estos señores y los que no, malamente, porque tienen que darse ese tiempo de irlo a ver en vivo, porque aquí estamos cotorreando, cortamos y todo, pero ya cuando agarran su ritmo y su forma de hacer la comedia, el espectáculo, ahora con el show nuevo que trae, con música en vivo, güey, rockeros, que te canta rock, te canta baladas, con toda la banda completa. Este… A ver, compadre. Sí está cabrón, ¿verdad, mi compadre? Oye, agárame hacer una mención, güey, devolvado. Oye, me estoy quitando los lentes de… Ay, Alde, güey, ay, ay, mira. Ay, Dianita. Ay, Dianita. Cuígalo. Traes puro sueño, Diana, puro sueño. La camisa es prestar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pensé? Oye. ¿Sabes qué pensé? Me voy a quitar los lentes to go. Las gafas to go. Gafas to go, güey, que no se rompen. Gafas to go. No, esto es que eran otros los que no se rompían. Este, precisamente, yo los… tuve el error de que se me cayeron, se me rompió la mica y me volvieron a hacer todo el trabajo para que poder estar súper a gusto aquí con… No se rompen, son resistentes. ¿Te acuerdas que…? No, no, no. La vez pasada… No, hace… La vez pasada que vine al programa… Cállese, cállese. Charlie, préstame. Es que eran otros lentes, güey. Eran otros lentes y en el programa… No, los agarraron. La promoción era indestructible. Indestructibles, pero ya los mejoraron porque en el programa… No, 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 esos son los míos. Ya me quedé sin lentes, hijo de tu madre. Gafas. No, hombre, hijo de la chingada. Gafas to go, se siguen. Se siguen. No, ¿por qué me hacen eso? Me lo sacaban de arreglar, cabrón. Ahí está. Chinga. Mira, ¿para qué sirven los gafas to go? Tocayo… Para que te quite la otra estaña. Espérate, espérate. No, eso es talco. Ah, cabrón, espantas, güey. Anda, mi tocayo de gafas to go ahí. Dile que me los arregle lo más que pueda. Ya, porque de aquí a que me hagan otros, güey. Oye, ¿y la mica se cayó? Qué culero, güey. ¿Por qué la mica, güey? Lo rompiste, compadre. No, pero por ahí debes de andar. Mira, con el… Eh, ahí está un vidrio de los que quebró, güey. No, 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 no. No, no, ¿y los míos? No se deforman. Ven, compadre, aquí está el vidrio. No, hombre, no chinguen. Gafas to go, no se deforman. Chingada madre, güey. Indestructibles. ¿Sabes que no me están dando gracias? Ni uno vale verga de los dos que haces. A ver, respondiendo a la pregunta, Zagar. La pregunta que me hicieron es, ni uno vale verga. No valen pa' chingar eso. Güey. Yo creo que tus patrocinadores me aman. Oye, Zagar, ¿quién es el chingón globito entonces o quién? Ay, Dios mío. Oye, te perdió las micas, porque ya con las micas se le ponen en otro. Si no, ya que vuelvan. No, pobre Dianita está bien preocupada. Mírala, pobre. Ahorita las encontramos, Dianita, no te pures. Con las micas ya chingamos, ahí se los acoplamos otro. Les amarras un tape o la chingada. Me los chulearon un chingo. Te voy a presumir algo, eh. Cuando yo me puse estos lentes de gafas to go, se acabaron los lentes de este estilo. Dijeron, como los de Zagar, decían. Ay, güey. Oye, ahí está chingado, mirá. Están con madres. Otra pregunta. Échale. Ok, pregunta incómoda para Zagar otra vez. Para mí otra vez. Oye, ya me voltearon ustedes el chiste, güey. Ok. Eh, y... Ok. ¿Qué, güey? No, güey, che, bricos. Ya está muy cabrón. ¿Te has chingado otra vieja que no sea tu esposa? Que si me he chingado a otra vieja que no sea mi esposa. Obviamente va a decir que no, pendejo. Sí. No, otra. Sí. Ah, sí. Ok. Una vez, una señora que vendía tacos. Ay, sí. Estaba yo comiendo tacos. Y luego me dijo, ¿cuántos fueron al final? Y yo le dije, tres. Y me había chingado cuatro. Me chingé a la vieja. No, ni madre. No, ni madre. No, güey, no. Dime, ah, güey. No, güey. El puñeta se dice. Ok. A huevo. Va, pregunta. Bueno. Pregunta para mí. Compadre. Tengo otra que no. Esa es importantísima porque es casi verdad. Cuando. No, va para ti otra vez. Mucha gente. ¿Tú crees que hayas provocado algo con tus comentarios? ¿Oleadas dado pie? Para ver. Al señor Valdés, para que te haya pasado la parte de sus nalgas en una foto. Sí. ¿Por qué dije sí? Ya la cagué. Ya la cagué. No, ya la cagué. Chingue su madre. Desmaquillada. Chingue su madre. Ok, otra para ti. Mucha gente cree que eres gay. Sí. Sí. Algún día saldrás del clóset, Sagar. Vámonos. Oye, ¿sabes qué es el problema? Y te digo que no es mi bronca para mí porque desde que estaba yo morrido era medio amanerado. O sea, todo el tiempo. Inclusive intenté cambiar a la raza que me veo ahorita que es medio putanesco. Pues no es nada, güey, porque de más morrido tenía un poquito más sentado sus formas de hablar y cosas así. Además, la raza mucha decía de este güey le gusta el no sé qué. Siempre me han gustado las mujeres, siempre y si algún día no me gusten, yo se los comunico. Pero no tengo bronca en ese aspecto, ¿no? ¿Le crees? Sí, es macho, compadre. Sí, porque se ven las giras donde de repente cuando yo me subo al escenario, él se pierde, güey. Bueno, pero me salgo a atender, compadre, a nuestros fans, a nuestros fans. Oye, porque es raro, pura fanchichona. A ver, Ingrid, pregunta incómoda para Brincos Dieras, a ver. Ah, sí. ¿Algo que se tocó? Así que digas. Sí, ¿qué le puedo preguntar? Ah, tengo otra pregunta para Brincos Dieras. A ver. Este, dice un comediante de la región que el show que hace él fue antes de que viera el tuyo y casualmente tienen muchas cosas en común. No quisiera decir su nombre porque a lo mejor se incomoda Paco Chou. Madre, güey. Contesta, cabrón. Dele culo. Compadre, me escaneó ese culero. Hoy no se parece. Salud, güey. No, no. Y una vez me dijo él, ¿puedo hacer tu show? La hija, adelante, compadre. Dije, pero le va a poner ese estilo. No, le valió, madre, mi compadre. Salud a mi compadre que anda ahorita en Inglaterra, en Dubái, por allá en África, no sé, güey. Ingrid. Ingrid, pregunta. ¿Puedo hacer pipí o te dejo? Pregunta, Ingrid. No quiero saber nada. No, no, mira, es algo sencillo. ¿Ah, yo pregunto? No, te vamos a preguntar a ti. Te vamos a preguntar a ti. A ver, échale. Desde que iniciaste tu carrera, 16 años cuando grabaste tu primer tema con LMT. ¿Cuántos, cuántos? 16 años tenía cuando... ¡Ay, Dios mío! No se ve, no se ve. Ahí va. 16 años tenía ella. ¡Ey, ey, ey, ey! No, oye, te lavas las manos bien raro, güey. Sí. Te vi lavándote las manos bien raro, güey. No, qué culero lo dejaste, lo dejaste igual que tú, güey. Este... No mal, quedaste bien culero, güey. Este, llegaste a una agrupación que ya tenía mucho tiempo en el mercado, con un éxito increíble. Y tú sabías que iban a venir cosas, comparaciones, este... ¿Alguna vez te ha afectado el que te comparen con Alicia Villarreal? La verdad, yo fui a tocar la puerta porque era mi sueño grabar un disco. Yo, la verdad, los admiraba desde chiquitita, pero no sabía. ¿Me dejas hablar? Usted está hablando, por favor. No es cierto. ¡Ale, güey! ¡Diles, diles! ¿Qué? ¡Diles! ¡Ándale! ¡Diles! La verdad es que no sabía que me iban a comparar, sobre todo los medios de comunicación. La verdad es que yo solamente disfrutaba lo que hacía. Grave disco. Es que, güey, es que no te entiendo, porque dice... Yo nunca... No, nunca me afectó realmente. Dice, nunca me importa que mi compadre... Hablas igual, güey, no mames. Tu cola, cabrón. Tu cola. Tú no es igual que un platanito. No, no te creas, mi reina. Usted ya sabe que usted... Usted y yo fui, desde que fui a su fiesta. ¿Cuál fiesta? A su fiesta gratis. Siempre te hablo y nunca quieres ir. Ahí en la Escobedo. Siempre le hablo y nunca quiere ir. Mija. Nunca. No, mija. Un cobrar. Un cobrar. Oye, puro pinche palomazo está cabrón, mija. Está jodido, mira, mira. ¿Cómo no te peinas cuando ganaste medio millón de pesos? ¿Ya sabes en dónde? ¡Claro que sí! Y te callas. ¡Claro! Y la que soporte. ¿Y tú ganaste más? ¿Qué? ¿Tú ganaste más? ¿Y luego qué? Vamos, sí. O sea, huevo tengo que ganar yo. ¿Y ni te maquillabas? Tú eres el payaso nomás. Tú eres el payaso nomás, mijo. Yo era la señora. ¡Saludos! Y ni modo. ¡Un saludo! Saludos a todos los cárteles. Nunca me afectó y sigue sin afectarme. Eso, chingona. Yo vengo a ser mi hija, le hice chingón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Ingrid! 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 ¿No eras tú la que estaba casada con el burro? ¿Qué? No, no, yo canto, mijo. Yo tengo talento. ¡Eso, chingona! Sí, te puedo. Oye, a ver el desmadre que le están haciendo. Échame otro shot y hablo más. ¡Otro shot! ¡Otro shot! Pregunta incómoda. Compadre. ¿Tú quieres hacer una pregunta incómoda? ¿Te gustaría hacer una pregunta incómoda? ¡No quiero matarme! ¡Ay, no me gusta! ¡Mamá! ¡No quiero mamarte! Oye, ve, este... Una pregunta incómoda para Shui. ¡Échale! ¡Shui! Yo te conozco cuando vivías en Valle Verde. Cuando eras pobre. Ahorita, pues, ¿te regresaste otra vez para allá? No, no te creas. No, no, mi amiguito Chuyo. ¡No, termina, güey! No, güey, pues somos amigos del Pedito. ¿Y luego? Yo a ti te conozco, no de mucho tiempo, te conozco de allá cuando se peleó con Mico, güey. Sí, lo que pasa es que Mico como que estaba acá andando con más dinero del bar, güey, y no se lo reportaba a Carlitos. Hasta que entró la esposa de Carlitos, güey, y valió madre, güey, porque a la esposa de Mico le pelan. Sí, hijito el pedo, es como es bien tóxica. Se armó el pedo. Saludos a la esposa de mi compadre, gran amiga. Saludos, amor. Gran amiga. Yo anduve con ella en la secundaria, gran amiga. Saludos. Saludos, hermosa. Oye, güey, ¿qué dices de dónde anduve con ella? Rápido, mi compadre, Shui, se casó, tiene su esposa. Ah, sus hijos hermosos. Le lleva 30 años, mi compadre. Y en una reunión lo estábamos comiendo y llegó la suegra. Y estamos ahí platicando y dice... 30 años le lleva. Pregunta incómoda, Shui. Se te para como a ella le gustaría que se te parara. Pregunta incómoda, Shui. Repite la pregunta. Espérame, espérame. Se te... Te los tragaste todos, ¿no? Tómale, tómale, bichita. Ay, cabrón, no mames. Tómale, pelo. No mames. Chingada, papá. Oye, compadre, ¿cómo veo? Aguas con los sembrados. Aguas con los sembrados. Aguas con los... ¡Baila tilis! ¡Baila tilis! ¡Baila tilis! ¡Baila tilis! ¡Baila tilis! Déjate echar spray. Oye, aguas con los sembrados. Oye, güey. Y luego me destapó el truco. Ya se me vio la pelar. Espérale. ¡Ay, qué cabrón, güey! Tenga, compadre, tómale. ¿Te chingó, compadre? ¿Por qué no te fuiste de veras hace ratito? Oye, la pregunta es, Agar. ¿Cuál de los dos te gusta más? No, ni uno vale para enseñar a su maestra. Oye, cántenos una canción, hombre. Mejor nos quitamos de mamada. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Cómo estás? Una disculpa, Ingrid, porque estos méndigos, yo les dije, me respetan a Ingrid y les valen mal. Yo sé, Sagar. Yo sé cómo eres tú, yo sé cómo es él. Yo sé quién es quién. Hermosa. Yo siempre te he respetado. Bonita, siempre te he respetado. Yo sé. No, hombre, somos... Somos socios. Somos socios. Somos... ¡Chinga, chinga! Ay, cabrón, ¿quién eres tú, güey? Tenemos un negocio, güey. ¿Quién eres, güey? ¿Negocio, güey? ¿Somos polleros? No, no te conocía, güey. Tú cállate, Demetrio. ¡Ah! Tú cállate, Demetrio Medio. ¡Chamoy! ¡Ey, ey, ey! Aguas, panito, te están dando un llegue. La nariz. Ay, cabrón. Me cayó, güey. Si me reventó los lentes este, güey, que yo no le reviente la nariz. Se cayó la nariz, güey. Ahorita, ahorita la... ¡Ay, palé! Ahí está, acá está. Vamos a una canción, Sagar, en lo que terminan de maquillarte. ¿Qué te parece? Así es como... Ay, manda del baño. Bueno, bueno, dele. Voy. Llévate la mía, güey. Llévate la mía, güey. ¡Otra vez! ¡Ándele! Porque ya no aguanto. Oye, mira, güey, con que gane la mitad que han ganado estos hijos de la chingada con este personaje que me acaban de hacer. Con eso te vas pando. Con eso me voy pando. Mira, déjame te cuento. De este lado estoy como... ¿Brinco de aquí? Al otro lado, al revés. ¿Te pareces al payaso Pilín? ¿Qué onda, niños? Tengo piñatos en oferta. Como el Pilín, con el payaso Pilín. Oye, fíjate, les quiero contar un chiste de una guardería para hacerme famoso. ¡No, puñetas! No, güey, no me haces cagar, güey. Ay, carajo. Compare, pues ya que el público diga, la verdad, sí estamos... Somos feos, cabrón. Oye, no están feos, güey. Con razón, somos payasos, cabrón. Ven a más pinche cara, güey. Café con leche, dicen allá, güey. No, estamos con margen. Excelente, compare. Estamos culeros, güey. Oye, una pregunta. Neta, no está muy gacho toda la noche traer el... Compare, está más gacho cargar con la vieja todos los días, compare. ¡Cállate! A ver, si ganara 50 mil dólares por show, ¿sería gacho? No, meta con margen. Hasta los huevos te maquillabas. Lo que sí. Lo que sí es cierto es que... A ver, espérame. Una foto, güey, así, porque esto se va a hacer viral. Pero, ey, Sagar, vente en medio. Pinche foto. Mira cómo me decaste mis lentes. Pinche foto cara, mira. Te quedaste chingón, güey. ¿Foto? Pinche foto cara de la madre. Güey, a ver, en sus casas tomen screenshot a su celular y mándenolas aquí a Sagar desde el bar. Che, brincos, pareces mini, güey. A las redes sociales de Brincos Dieras y de Platanito Show y de Sagar desde el bar, manden la foto de este screenshot que vamos a hacer. Ahí está. Pareces un godín, güey. Lo que sí es que he notado yo que he tenido el gusto de convivir con ellos en giras. Ponte tus lentes, compadre. Esos son los míos, güey. Me los quebró este cabrón. Me los quebró a la chingada otra vez. Lo bueno que ahí está. Gafas to go, muchas gracias. Ah, mira, se los repuse. Me acaban de reponerlos exactamente igual. El preso me los pide. No, no, no. Se los sueltes, güey. Oye. Ay, hijo de la chingada. Ay, qué feos están. Oye, Sagar, yo sí quiero felicitar a tus patrocinadores que aquí está el representante de Gafas to Go. Mito Cayo, José Luis, ahí está. José Luis, gracias por la educación que tiene porque sin abrir la boca nada más con los ojos va a ir así chingas a tu madre, pinche payaso. Perdón, compadre, pero son resistentes. No, es una chulada. Pero sí cambian mucho, son una moneda cuando están conviviendo y todo. Sí son divertidos, pero totalmente diferente en el escenario. En el escenario les entra un pinche espíritu de no sé qué, güey. Sí, cabrón. Pero nomás se pinta y empiezan con una actitud y como lo que los ha hecho triunfar con un personaje, con unas ideas. Y yo ando buscando un comediante con un payaso. Deberíamos de hacer un show tú y yo y mandar a chingar a su madre a Sagar. Imagínate, güey. Imagínate un pinche show. ¿Cuánto te da él? Los payasos más ingresos. Compadre Mike. Compadre Mike. No, no, no. Comuníquete. ¿Cuánto le doy a él? El 20%. No, le doy el 20%. 50 y 50, güey. Vámonos. Y mandamos a chingar a su maestro, güey. Imagínate, güey. Lo que me gano por andar invitando cabrones a mi programa. Habla de globito, compadre. Déjate, mamá. Ya tenemos la banda, güey. Música de ponerse de acuerdo para el show. Fíjate. Hasta tenemos... Tú vas a ser nuestro representante. Ah, está bien. De lo que nos entre, te damos la mitad. No, chinga tu madre. No, está chingón, güey. No, como representante sí la ando haciendo con ustedes bien cabrón. Ahí está, güey. Y al cabo, pues no saben sumar. Ahí les meto la ñonga. Pero si no, pregúntale acá cómo les fue. Imagínate una gira con los payasos más criticados de toda la República Mexicana, compadre. brincos dieras y platanito desde el bar. Ah, estaría con madre, güey. ¿Sabes qué? Vamos a sacar el programa. Se están poniendo mucho de acuerdo estos culeros. Estaría con toda su madre, compadre. ¿Cuándo lo hacemos? O así, la gira pinchurrienta, el regalito y brincos dieras. ¿Regalito? ¿A chinga regalito? ¿Lo quieren? ¿Platanito? Es que no trae nada. Dejale, güey. Y yo tampoco, güey. Bueno, tú miento. Sí, no mames. Ay, güey. Oye, yo quemando gente y así ya nadie me lo va a creer. Perdón. Saludón, saludo. Que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu Ingrid se anda miando Voy a platicar nada más Ojalá y tire un rollo ahí para hacerme un caldo mañana Ay, hijo de la chinga. Esto le tengo, compadre, ¿no? Aparte, yo ya me desmaquillé y sigo como... ¿Saben qué deben de hacer, güey? Ya fuera de bromas. ¿Qué, güey? Irse a hacer una cirugía con el doctor Roger Romero. Sí estamos bien culeros. Sí estamos bien culeros. Vamos a Tamaulipas, compadre. Aquí está. Balance Medic se llama su clínica. Balance Medic. Mira cómo quedó mi Ingrid. Mira cómo quedó. Mi Ingrid fue con el doctor Roger. Mira cómo quedó. Guapísima, guapísima. Ingrid prometió que se quitaría las pestañas, ¿sí o no? Sí. ¿Pero contestó todo? Mira, mira. ¿Le mentamos la madre Alicia y la chingada? No, no, esa no. Ah, no, pues de una vez. Pero a ver, platícanos de Balance Medic. Balance Medic es un cirujano, el doctor Roger Romero. Es el mejor cirujano que tenemos en Matamoros. Sí, va a España también próximamente. Bueno, ahorita nos dejan que se caiga el pedo y luego ya van a otra semana. A 200 metros de la línea divisoria entre Estados Unidos y México. Para la gente que nos está viendo en Estados Unidos, estamos a 200 metros de la línea que divide Matamoros de Brosville, señores. Usted tiene que ir, señora, porque ya está harta que diga, ay, que mi pancita, que me puse a dieta y que esta parte no baja y que me vaya con el doctor Roger. Ella la va a dejar increíblemente bella. De veras. Mejor si voy. De verdad, Ingrid. No, pues tú no ocupas nada, Ingrid. Pero, bueno, yo te voy a... Lo que tú creas o quieras arreglarte, tienes que ir con el mejor. Y el mejor se llama el doctor Roger Romero. Voy a ir, Roger. Roger. Voy a ir a visitar, doctor. De verdad. Y aparte, es un doctor que está evolucionando la cirugía. Ahí está el triángulo del Roger, el triángulo del doctor Roger Romero. Y no, mira, cómo era, cómo se fue transformando y cómo quedó. Ahí están las tres fotos. Ah, no, no. El primero es el doctor. Espérame, el primero es el doctor. Y luego, pero sí estaba... Yo pensé que se me quedaba el doctor, güey. Oye, antes estaba bien. Mira, dice antes y después. Antes estaba bien, como quieran. Con tres, cuatro cervezas se me hace que sí, ¿verdad? Y acá después, ir a después, cómo quedó. Ay, qué tío, piche, ma. Oye, también ahí con tres, cuatro mil pesos se me hace que también anda... Oye, hasta el Roger me anda llevándose. Es guapo, güey. Es guapo, güey. O sea, primero, amplía la foto, por favor. Fíjate. Primero estaba de traje y el B termina de rojo. Sí, de rojo, güey. O sea, sí cambia, cabrón. Pero sin pito. Qué ricas nalgas tiene, Roger. Sí, Roger, qué guapo te ves. No, es muy chico, güey. De hecho, digo, la semana pasada que vine, güey, fui a un evento a Matamoros, güey, al Chile, güey, cuando comenté todas chichonas, nalgonas y cintura cero, compadre. A Chile le dije, gracias, Roger, y todos saltaban la carcajada porque todas son arregladas con Roger. Yo fui a su cumpleaños. Hasta un vato con dos pitos. Ah, sí. ¿Puedo ponerlos? Uno grande y uno chiquillo para que no lastime. Está, estaba en el, fui a su fiesta del doctor Roger. Ah, sí. Pregunta incómoda para Ingrid. Sí. Para el doctor Roger. Suéntenme. Para el doctor Roger. ¿Estás operada o te gustaría que te operara algo el doctor Roger? No, sí estoy operada, pero también me gustaría que me operara más. ¿Qué te gusta? ¿De qué estás operada? Boobies. Boobies. ¿Estás viendo, güey? ¿Y qué te gustaría que te operaran, Ingrid? ¿Cinturita como Talía? No, pero estás delgada. No, no, estás bien, estás bien así. No, no, no. Vamos a ir con Roger. Con Roger, vas a ver, Ingrid. Roger, arregla todo el pedo. Roger, voy a ir mañana. No, no, estás bien así, hija. Estás bien. No, nomás no vayas con la competencia porque tenemos una competencia que ahí mismo en Matamoros que la están inyectando con aceite de motor quemado a las clientas. De veras, está de la chingada, güey. De hecho, se echan un pedo y humean el culo, güey. Humean, humean. Como si fuera así, como si fuera máquina desvielada, güey. ¿Qué pasa eso? Sí, es cierto, güey. Qué horrible, güey. En los implantes, en los implantes de boobies, en vez de rellenarlos con un implante profesional, con panditas, güey, los rellenan con panditas, güey. No, 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 no. ¿Qué es eso, güey? No, güey, imagínate que se la chupen diabéticos o se muere ahí en la chingada, güey. A la chingada, güey. Tanta pinche azúcar, güey, no mames. De diabéticos no hablen porque yo tengo diabetes. No, yo tengo diabetes. ¿A poco sí, compadre? Sí, ayer me salió una almorrana garrapiñada. Oye, fíjate, a la señora que inclusive escribió ahí en los mensajes se reconstrucció, hizo reconstrucción vaginal. ¿Reconstrucción? ¿Cómo? Dieciocho hijos tenía por naturales los dieciocho. Compadre, esa señora a Chile, güey, fue ahí, le quedó de quinceañera, le quedó a la pantuña. Ah, carajo. ¿Cómo sabes, compadre? Compadre, ahí viene ahí, ponle, ahí ponle. Síguelo en sus redes, así aparece como Roger Romero. Roger Romero, verijanueva.com, ahí sale, güey. Ahí sale, compadre. Yo te digo porque la señora es a quince hijos, compadre. Quince hijos en el IMSS. Imagínate tanta pinche cocida, güey. Traía la verica chueca la señora. De hecho, la señora miaba y chiflaba. Así, compadre, esa chingada. Tiene razón. Está ahí, está con videos y todo. Le quedó, ahorita le quedó. Desde que llegó la señora fue con el Roger, doctor Roger, opéreme porque ya a mi parte se quejaba la señora. Mi pantufla. Sí, ya cuando me aplaudo, decía, que se oía así como aplauso. Entonces, la operaron, la dejaron, como dice mi compadre. De bien linda corazón ella porque toda la piel que sobró la donó y gracias a eso un niño que no tenía orejas. Ahorita, de hecho, al niño le dicen Dumbo, güey. El Dumbo le dicen. Sobró un chingo. De hecho, la señora que fue con Roger García dijo, ¿cuándo? ¿Con Roger Romero? No, este es otro Roger García. Fue con Roger Romero y le dijo, oye, fíjese que tengo muy guanga la pantufla, perdón, la panoche. Y entonces, así le digo, perdón la panoche. Sí, así se dice aquí también. Entonces, de repente le dice, ok, pues le voy a cobrar 150 mil. No, está muy caro, don Roger. Se fue al doctor. Porque tenemos precios. Se fue con otro doctor, cabrón, y le dijo, ¿cuánto? Pues mire, la cara y la barata. Pues la barata, ¿cuánto? 100 baros. ¿100 baros? Se la dejó cerradita y se iba a casar, la señora no quería que su marido se diera cuenta que no era bifo. En la noche de bodas, no pudo, güey. Llegó, oiga, mi hijo de su pinche, ¿qué me hizo, cabrón? O sea, no puede ni coger. Dice, pues por 100 baros nada más le amarré los pelos. Por eso no vaya con la competencia. Qué culero, güey. Qué culero. ¿Por qué culero? Tú la cuentas en el show, ¿no? Señor, hemos tenido mucho. Hay quienes quieren el agrandamiento de PN, también lo estamos logrando. Compadre, no te emociones, si existe. No, 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 es que me pidió. Oye, no depilan los sobacos, güey, ahí, güey. Se te ve bien bonitos, güey, no mames, güey. Están bonitos, güey. Es que están naturales, güey. Están chupables, güey. ¿Te gusta el pelo? Sí, se ve culo. Ahí está. Culero. Dice que se ve como un culo, güey. Como un culo, se ve, ¿no? Sí es sexy, sí. Muy sexy, muy sexy. A ustedes les vale madre que me quiten mi patrocinio, ¿verdad? No, no, Ingrid también tiene. Les vale madre que les quiten mi patrocinio. Los teléfonos, los teléfonos, por favor. En Matamoros, Samolipas, 868-822-5982. Dale, compadre. Ahorita vengo. ¿Dónde vas? Vas a venir. Al depo, ya no hay cheve. Al depo. Y él se me metió chubito, compadre. Ya se acabaron, güey. Józ de Sumán. Algo por gastar la guitarra. yo pensé que, comadre, que venía aquí al programa de José Luis, era broma que se ponían pedos, pero estamos pedos todos, güey. Así es. Lo peor de todo es que Brincos Dieras llegó dos horas después y ya andan más pedos que todos, güey. Es que le empezó en la tarde, le vale más este güey. No, es un cabrón, güey. Oye, señores, tenemos todas las operaciones, tenemos liposucciones, aumentos de busto, una otra operación que nunca he podido pronunciar, blerosfrospatía, también tenemos blerosfrosplastía. Blerosfrosplastía. Yo voy a ir con el doctor Roger Romero a que me haga una hipersucción. Hipersucción. Aquí le decimos mamadona. Ahí viene. Ya llegué. Eso, chingón. Ayudale su hino, mamá. Todo, señor. Por el otro lado, jefe. Sí cabe, sí cabe. Es que para como viene vestido, sí parece mesero. Oye, ¿me permiten ganar dinero con mi mención? ¿Me permiten ganar dinero con mi mención? No vaya a ser que... ¿No llenaste con lo de la gira esta semana? Y así te acabo, güey. Y de eso que yo llegué completo con la raya, yo llegué a la mitad, güey. Yo llegué a la mitad. Pero ya no es prueba. Ya, no bien. El área de Estados Unidos, señora, porque si usted está en Estados Unidos y dice, ay, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo marcar Estados Unidos? No, no, así no dice. I don't know. No puedo ir. Marca 9562261968. Repito, 956333. 9666767. Es el otro teléfono. Ese es otro, sí, es otro que tenemos acá. Tenemos dos teléfonos para ustedes en Estados Unidos. Este, señora, ya no batalle, caballero, alargues el pene, quítese, póngase el six pack. Liposucciones, aumento. Quiero que digan la tercera. Liposucciones, aumento de gusto y... Y... No, no, no. No, no, no. Es que... ¡Blefaroplastía! ¡Eso, chingón! Puedes veros como batallamos para decirlo. Ingrid, ¿cómo se dice, mija? Plefaroplastía. ¡Ah! ¡Qué chingón! ¡Eh! Dos mil pesos más, por favor. Ingrid, Ingrid, tuve facilidad de palabra. Claro. A ver, aquí en el micrófono, Ingrid. Doctor, anúlémelo. ¿Eh? Doctor, anúlémelo. Ay, no, ¿por qué? Doctor, anúlémelo. Doctor. Anúlémelo. No. Doctor, anúlémelo. No, yo, ¿por qué? Doctor, anúlémelo. No. Doctor, anúlémelo. Anúlémelo. No. Doctor, anúlémelo. Anúlémelo. Doctor, anúlémelo. Anúlémelo. A ver, no seas... Doctor, doctor. Doctor, anúlémelo. Anúlémelo. No, con seguridad. Tú también. Doctor, anúlémelo. Eso, ahí está, pendejo. Anúlémelo. ¿Cómo es? Huelete payaso, pendejo. ¿Cómo es, güey? Doctor, anúlémelo. Doctor, anúlémelo. Doctor, anúlémelo. Chuy, dilo Chuy. Doctor, queda anulado este pedo. Chingó a su madre. Chingó a su madre. Doctor, anúlémelo. Doctor, doctor, lo que estamos diciendo, aunque usted no lo crea, es real. A usted la pueden apurar un profesional, aunque aquí estemos diciendo pendejadas. Balas Medic es su mejor opción para cualquier operación, para cualquier liposucción. Caballeros, los que quieran quitarse, ponerse de su abdomen cuadritos, los que quieran ponerse en sus brazos grasita, para que se vea así chingón, como lo desea su mujer, compadre. Está harto que no lo desee su mujer, que lo vea y le diga, qué asco te me haces desnudo. Oye, 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 ¿puedo contar el del manquito, güey? Sí, nomás deja, despido el... Gracias, doctor Roger, Balas Medic, otro de mis patrocinadores. ¡Bravo! ¡Salud! ¿Vas a contar o te vas a encuerar, güey? ¡Ah, güey! 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 Es que va actuado con el saco. ¡Doctor! ¡Ah, ánúlemelo! ¡Ándale, güey! ¡Ah, la madre! ¡Ah, el del manco, el del manco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No vas a pensar que es el que va a miar y todo eso? ¡No, ese no es! ¡Ah, ya lo dije, chinga! ¡A ver! Porque este me lo habían pedido. ¿Ayudo? ¡Ay! Es que está manco este güey. ¿Cómo chingos lo va a poner? Ah, es que ese no es para... Ese pesta no es para ese. Entonces, agárrala aquí, güey. Aquí yo soy tu pesta. Llega... Gracias. Eso. ¡Ah! ¡Salvoro! Llega Ingrid. ¡Llega con cojonitos! ¡Ah! Llega el manquito al baño. ¡Qué brinco! ¡No tiene pelos ahí! Hasta un huevo se me salió. Ahí están, los dos. Llega el manquito al baño. Oye, brinco. ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No es pendejo! ¡No es pendejo! Llega... No te saludé Ingrid. Llega el manquito al baño y... Termina de hacer pipiol, güey. Ahí va, ahí va. En el baño, en el baño. Está en el baño. Pero... Mira... Y a mí pion. ¡Ja! Y a mí a todo el mundo, güey. Y seguía... Y seguía... Y seguía riéndome. No seas mamón Hugo Sánchez Ya no lo cuentes tú Con madre así Déjale Tu sombrero Era tuyo La camisa es prestada Aunque no lo crean Estuvo con madre El del manco Un aplauso para el manco Termina Termina de hacer pipi Y en eso llega un güey con un billete No tiene que me cambie este billete Y el manquito Sí güey Saca sus moneditos del pendejo Y empieza Cinco ¡Aplausos! 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 No, en el final tuvo la miada Estuvo chido Lo de la miada Cuando lo veas a contar Y estamos nosotros Lo contamos igual Igualito Es con miada Es con miada Con madre Vete mi rey Tenía buen chorro Me alcanzó todo No queremos que acabe el programa Una toallita No me siento pedo Oye Zagar Quiero enviarme un saludo muy especial Para Martín Compadre de allá En Nueva York Que fue el que nos trajo allá En la gira Estuvimos ahí Él tiene una compañía de transportes Y todo el rollo Martín Transportes Salud mi compadre Martín Para el compadre Martín Se portó excelente Los atendió con toda su madre compadre Bien chingón compadre Ahora sí que nos llevó Donde se come bien mexicano Con madre vey Nos llevó a Central Park Nos llevó a todas partes Donde podíamos ir ahí Y todavía nos hizo un desayuno Bien mexicano Antes de venirnos La neta Muy chingón Martín Un aplauso para Martín Martín Saludos Martín Saludos La verdad wey La verdad wey A compadre Zagar Hola ¿Qué es eso? Y esa pinche camisa del asturiano ¿Qué es eso? Y esa pinche camisa del asturiano ¿Qué pedo qué es? Me ando cuidando ¿Quién se la mandó recta? ¿Quién se la mandó recta? No lo puedo creer No wey Es que dicen que los atendieron con mares A nosotros cuando nos han atendido ya Mi compadre Zancudo Allá en Chicago wey Chicago un saludo Mi compadre Zancudo wey Mi compadre Otro pedo No wey Es un vato que vive en Chicago Que no mames El pinche vato wey Te sientes en tu casa Es fans wey Mira Nos hizo cabrito compadre Cabrito allá Estamos en Chicago Allá wey Cabrito allá No mames En salsa Sacó carne No sé de dónde wey Por ahí pasa la vida el tren Atropellaron una vaca No sé de dónde pinche sacó El vato nos hizo Zancudo Su esposa ¿Cómo se llama su esposa de Zancudo? Ay wey La mosca La mosca Claudia no Claudia Ah no esa fue la que te cogiste No no Sin cada madre No la neta La gente que nos atiende bien chingón La verdad Es digna de mandarle un buen saludo Sí wey Mario Gracias de Nueva York Gracias Es que la gente Martín Martín Nos atendió por madre No wey La neta wey Hay gente que dice Lo que wey Te hizo comida Es que no saben Lo que es andar de higiene En Estados Unidos Nosotros terminamos Siempre terminamos nosotros Por lo regular Dos, tres de la mañana wey No encontramos nada más Que una puta hamburguesa wey Bien pinche wey Hawk Dog wey Vas a una gas wey Pinche Hawk Dog Todo está frío wey No 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 Está de la chingada No pica nada Y cuando alguien nos ofrece wey Ya pasada nos llevaron taquitos Unos burros Se la chupé la señora que me la llevó Se la chupé Me chupé el burro El burro Eso no Yo me lo comí Lo que no me gusta Los burros que nos trajo Están bien ricos Pero el suyo estuvo mejor Pero no me gusta Que no sean agradecidos Con la gente Yo sí wey Yo sí voy a agradecer Ronald McDonald Gracias wey Por favor Gracias por tantas A mí Compadre acá tengo una cosa Mi hermano Te ves con madre Con el sombrero Al chile Pero va un poquito más abajo Es que trae un buen sombrero Compadre Es de la sexta avenida Compadre Ay Me ha metido mal este wey Quiero que sepas Que tiene su marca de sombrero Trae Trae O sea Trae perfil wey Si lo quieres Tiene ese compadre Ese Un domingo en la moto A rodar A huevo A mi compadre le acabo de Mira Ahí está Le estilicé su sombrero Le puse su cartita No hombre Algo fino Qué tal compadre Me puso el borracho No sé por qué chingado Pero sí jala Oye Puedo hacer Siganme en mi página De sombreros Que ya no los vendo Pero sigan Estoy como hats Así hats Con h hats By banana En instagram Qué tal están los sombreros Brutos Brutísimos No sí están chingones Gracias wey No me ha llegado Ahorita que estamos Haciendo menciones Estos señores van a estar En el estadio Después del partido de fútbol Van a tenerlo De béisbol Compadre Andan a ver Este güey Es que Recuerda que es payaso Estaba jugando ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo hecho? ¿Quién dijo hecho? Era una broma Estadio de béisbol de los sultanes Lleva así de fútbol Se pega De béisbol Se pega Sí se pega Béisbol Estadio de béisbol de los sultanes Este viernes Vamos a estar completamente en vivo Al terminar el partido Y van a hacer la primera bola A ver si no se le dan la madre Al camarógrafo Ay que vergüenza No no mija ¿Cómo le voy a hacer? Ahí te voy a decir una cosa A ver No cualquiera Es un privilegio Aventar la primera bola En un partido de béisbol Déjame te lo explico Es lo más chingón No cualquiera tiene ese privilegio Wey Solamente una persona Que está muy arriba Y que tiene una trayectoria bruta Por eso ustedes los eligieron Muchos amigos Bravo Gracias Próximo viernes Estadio de béisbol No se lo pierdan Vamos a estar completamente en vivo Gratis compadre No vamos a gobernar nada A mí también me lo dijo Willy Vas a tirar la bola Hace un chingo de años Y este Y como que llegaron por ahí Un grupo Y como que aventó más lana Y pues bueno Ya no se lo pierdan La tiró La fiebre loca Ya no la tiró brincos Pero bueno Señores Precisamente hablando de esto ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron? Porque estamos en el cierre del programa Más señores Con madre Deja de así Ya ya casi Gracias wey Como siempre cabrón Mira La verdad es que fue un privilegio Estar junto a estos grandes cantantes Esta gran agrupación LMT Ahí Gracias compadre Junto a la guapísima Ingrid Mi querido Charlie De años de conocerlo Y con grandes amigos Y el Brincos Dieras Que es mi hermano Mi carnal Mucha gente Dicían Se odian No wey No la verdad no wey Todos los días que hago transmisión Me dicen Pinche Brincos Dieras Pero que chingón wey Yo me sentí muy chingón Déjame te agradezco un chingo Una vez que te entrevistaron en TV Azteca Que un wey te hizo una broma Así como tú las haces Te le hicieron a ti Te dice un cabrón de TV Azteca Te dice Eh platanito Con madre wey El pinche video de las chivas Y tú dijiste No wey no fui yo wey Fue el pinche Brincos Dieras Wey me anda bajando el jale Mi carnal y todo Yo no te conocía todavía Y ese detalle que tuviste A mí No se me olvida Y eso es lo más chingón Ya se lo chupé ahorita arriba ¿No me hizo el chiste? No yo La verdad José Luis Que yo si te agradezco muchísimo Porque José Luis Eh Zagar mi compadre Desde hace muchísimo tiempo Antes de la pandemia Bueno A mediados de la pandemia Ya quería Volver Están dando bien pedo Volverme a invitar Aquí a su programa Y no saben El esfuerzo que hicieron Eh Todo su equipo Para juntar a Brincos Dieras Viene de Los Ángeles Brincos Dieras Madredísimo Hasta hoy llegó La verdad wey Eh Bueno él si durmió De vale madre Zagar Él se sube la troca Y se duerme Yo tuve que manejar wey Porque Hasta le dije compadre Si alguna vez Hasta el chofer Hasta el chofer culió wey Dijo wey En la madrugada Eh Manejó de cuatro de la mañana Hasta las once de la mañana Para llegar Me desperté yo Le dije compadre Si alguna vez ocupas Yo conozco el de la ruta uno wey Este No no La verdad que Es parte del trabajo Eso andaba en las giras Está bien chingón Está muy matado la verdad Porque a veces son De una ciudad a otra Claro Hay gente que dice Eh pues hay aviones Si wey Pero hay ciudades que no tienen No tienen aeropuertos No tienen vuelos A la hora que los ocupamos Es una chinga volar compadre La verdad es una chinga volar También compadre También No se diga yo Ahora que me vine Para que te platico Hoy te platico Por detrás de cámara Pero bueno Así es la vida Mi hermano Un placer Igualmente Un placer Me fuiste a ver a México Me sentí bien chingón Que una persona que yo Que yo siempre Soy tu fan wey Te puedo decir Te he admirado Dile wey Que no te cueste Soy tu fan wey Te quiero cabrón O sea Es día que estuvimos ahí Agarrando el pellito Porque después del show Me dijiste cabrón Con madre Este Me diste unos buenos consejos Consejos muy chingones Que nadie me los había dado Este Y esto para mi vale un chingo Compadre Te quiero mucho cargarle Eso Un aplauso para ellos dos Por favor Hey Compadre Tiempo de cromarla Ahora nos toca a nosotros A ver El sábado Estábamos en Nueva York Antes de tocar Y le hablé a mi compadre En la noche Compadre El viernes Tocamos en el Estadio de los Sultanes Danos chance El martes De estar contigo wey Fíjate Fue el sábado wey El sábado Estamos en Nueva York De verdad Mis respetos Y muchísimas gracias Gracias Pelón Como lo conozco toda la vida Pelón es un buen amigo Y siempre compare De una vez Porque Chuy trae ganas wey Entonces De verdad gracias Comparito Señores Cuando hay talento Cuando hay fans Como los que tienen ustedes Que los admiran Y los quieren Estas puertas Están siempre abiertas Para la gente con talento Muchas gracias Este Porque no con todo Soy igual A muchos les digo Hablamos 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 Yo te digo Otro día Pero en esta ocasión Y cuando ustedes quieran A los tigres Le dijiste Como dos veces No wey La otra Y a Cris Le dijiste Después Otro día No pero de verdad Un gusto Ya saben Por tantos años De amistad que tenemos Estuvimos en gira Juntos Cuando yo pertencía A los humildes Y le abríamos El show a ellos Estuvimos por mucho Tiempo de gira Y nos la pasábamos De poca madre Y esas amistades Nunca Nunca se olvidan Por todo lo que Yo por nosotros Mira ¿Qué les parece Si hacemos un mini concierto De algunas canciones De LMT Para disfrutar nosotros Nos abrimos una copita Yo si canto De la chingada Pero no Para hacer coritos Que ellos disfruten Puedes bailar Lo que sea Pero un mini concierto ¿Qué te parece Que tres Cuatro Lolitas Vamos a juntar Cuatro canciones Órale Canciones que Que la gente Siempre nos pide Canciones que Nos encantan Una tras otra A ver qué les parece Señores Que están en su casita Disfruten Señora ¿Quiere bailar? ¿Quiere disfrutar De buena música? Haga el sillón Para un lado Agarre su viejo Y disfruten Porque tenemos a LMT Canten con nosotros Llena de gente talentosa Llena de gente Con buena vibra Con gente que quiere Que su compañero Brille Que eso no Se da Siempre Entonces Muchas gracias Fue esta noche especial Tuvimos invitados Súper especiales Aquí está mi compadre Oscar Cruz Con su familia Oscar Cruz Ayala Mi señor esposa Mi hija Ani También anda por ahí No, es la misma Con la otra ¿La de Ensenada? Con la de Tijuana Para mi comadre También cumpleañera La cumpleañera De esta noche Rocío Rodríguez Un abrazo Felicidades A ustedes No tengo palabras Este güey viene más Que nosotros Compadre Ya tiene la llave De aquí Del bar Con quien me toca Ahora Dice güey Ya lo firmamos ayer Con nadie más Vuelve a tocar Les deseo lo mejor A cada uno de ustedes Creo que el aplauso Es para este cabrón No, para ti No mames Te digo cabrón Plamanito La próxima semana Señores Gracias LMT Que sigan los éxitos Que sigan luchando Porque los queremos ver Los queremos escuchar Los queremos disfrutar Sigan luchando Por su público Muchas gracias A poco Ya está amarrado No mames Ya Órale El fato Yosirazki Vamos a agarrar el pedo Pero bien sabroso Otra vez Vamos a cobrar cover Ahora sí Ahora sí No mames Señores El otro martes A esta misma hora Con el mismo Delbergue Que se mutía Nos vemos señores Gracias Global Case Gracias Fito Gracias a todos Nos vemos Nos vemos Zamora Live El Sultane Nos vemos